que onda mi raza les saluda jorge barajas el secota por mi ceja hoy nos vamos a conocer una ciudad que se encuentra a las orillas del lago michigan y también es conocida como la ciudad de los vientos amigos nos vamos hasta chicago ya llegamos hasta la ciudad de chicago Illinois ahora vamos a ir a buscar un carrito vamos a rentar porque todavía no vamos a ir a chicago ya vamos a ir a michigan a visitar a mi cuñada primero unos dos días allá en michigan a un pueblito que se llama new era todo nos salió el vehículo 3 días 273 incluyendo aseguranza o échale en que compañera al amor la al amor bueno pues vámonos ahora sí a seguir nuestro camino hacia michigan bueno amigos pues ya bien contentos bien emocionados porque ya nos amaneció con un fresco bien sabroso aquí en el estado de michigan a mis espaldas tenemos los árboles de cereza cabe mencionar que mi cuñada viven aquí en estas casas de aquí son son puras familias migrantes ella es migrante del mágico valle texas un saludo también para toda la gente migrante de allá del mágico valle texas y de todos los estados que vienen hacia este estado de michigan a trabajar para llevar nuestras frutas a nuestras mesas no sabemos qué actividades vamos a hacer el día de hoy probablemente vamos a ir a conocer el lago michigan o aún tienen una granja un form donde tienen juegos y actividades para los niños probablemente vamos a ir a eso después nos vamos más de rato ya vamos a ver qué actividades vamos a hacer la niña ya saben a dónde vamos así que pues ya estamos todos en el carro miren aquí va Natalia ya lista todos mis cacharros acá sean bienvenidos a este destino bienvenidos a lewis aquí podemos ver todas las clases de de manzanas y de duraznos que siembran estas huertas aquí en en este pueblo toda esta fruta es la que están piscando y están todos los los compas allá en las puertas y de ahí las traen para acá y aquí las venden en este lugar le ponemos la botanita le voy a ver la vaso y todo para arriba mire este parque es para convivir en familia los niños están directamente en contacto con los animales y es un parque muy bonito y muy fresco por el clima que se vive aquí alejandra a ver cuánto van los boletos a daily admission at the park es one ninety five but if you order online es eleven ninety five ya escucharon hasta cuando fuera online y aquí estamos con mi cuñada que nos invitó visitándole es mi cuñada miriam y con el bebé la verdad no nos estamos pasando muy agradables aquí en este parque hola aquí nos va a subir a un tractor que llevan este tipo de trenes y ahí lo manejan y ahí se suben todos los niños vénganse vamos a verlo hoy te hablan bueno raza prepárense porque viene una carrera la carrera del año potencia de qué carrito de pedales vamos a ver cómo sale qué carrito de pedales vamos a ver qué carrito de pedales vamos a ver qué carrito de pedales allá vamos en la vuelta número 120 pues ahí van a nadie ahí va a China ah ah bueno 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 mi casa pues ahora vamos a brincar en este brinca brinca enorme bueno vamos a brincar vengase vámonos ah ¡vámonos! vámonos vámonos ¿qué haces amor? ay mi nombre bien cansada ¿salió embaseada? mira bebé hay un bonito aquí él aguanta aquí la vara a todos que le sonríe bastante saluda a la raza hijo 3 ¡paz! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Adovina! ¡No va a ser rico! Hay que llegar hasta arriba. ¡Hola Miriam! Pues ahora vamos a hacer unas competencias de patos. ¡Vamos al pato! ¡Ahhh! ¡Que ganó! Pues ahora vamos a alimentar a los potorritos. Vamos a vivir esa experiencia. ¡Ahhh! 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 Yo traigo como no sé qué tanto. ¡Mira! ¡Qué bonito! Cierras a todo esto aquí en el Lewis Pond Market. ¡Ahhh! Aquí en Michigan. Ahora vamos a alimentar un camello. ¡Venganse! ¡Camello! ¿Dónde estás? Señor camello. Señor camello. Se llama Jeffrey. ¡Eh! ¡Jeffrey! ¡Eh! ¡Jeffrey! A ver. ¡Coma de aquí! ¡Ay! ¡Que asusten! ¡Jajaja! Ya con Costalito en mano. Es momento de subirnos a la resbaladilla. ¿Estás listo para perder? ¡No! Siempre he ganado. ¡Ay! Yo siempre gano. Aprendo y gano. ¡Ahhh! ¡Ganate! 3, 2, 1. ¡Woo! Ya pues ya estamos listos aquí para aventarnos. ¡De la resbaladilla! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Voo! 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 ¡Woo! Bueno vamos a comernos unas donitas después de andar en el parque todo el día caminando bien padre y divertido, unas ricas donas que venden aquí Todos agarraron una dona y yo agarre mi dona peach Vamos a probarlo ¿Puedo probarlo? ¿Sí? Mira es una donna peach ¿Nos haces? Give me some Oh my god ¿Puedo probarlo? Delicioso, delicioso, me compradito M&M's You get scared when I'm from the side? A little bit, a little bit too Yeah I get scared when I'm sliding down I'm like wait I'm going too fast to slow down Oh my god Oh my god Look at that! I got a little bit good Wow Wow Hey hey Look at this one I think it's this one Nice Bueno mis razas fue un placer haber estado en este lugar Amigos nos las pasamos super excelente el día de hoy Bueno pues nos vemos hasta el próximo video Adiós